Bueno, llegó el momento de su cita con inmigración y nos acompaña en vivo desde Los Ángeles la abogada Jessica Domínguez para responder algunas de las inquietudes de todos ustedes. Así que bienvenida y muy buenas tardes, abogada. Buenas tardes, Barbara. Gracias. Bueno, doctora, hay cambios en la ley que benefician a familiares de residentes legales, modificando así los tiempos de espera para que reciban su residencia. Así que queremos que nos hable un poquito sobre esto porque muchas personas nos están preguntando a través de las redes sociales. Cómo no, Barbara. Este cambio tiene que ver con el boletín de visas, que es un documento que mensualmente nos da el tiempo de espera para ciertos familiares de residentes y ciudadanos antes de que ellos puedan aplicar para su residencia. En los pasados dos meses, el boletín refleja que ha habido un avance para ciertas categorías, como por ejemplo para los esposos e hijos menores que todavía están solteros de residentes permanentes legales. Antes la espera era de muchísimos años, ahora solamente de algunos meses. Pero ojo, el trámite para aplicar para una residencia se demora muchísimos meses. Y como el boletín de visas cambia todos los meses, es muy importante que nuestra comunidad se mantenga informada. Ok, ahora pasemos a las inquietudes de nuestros televidentes a través de las diferentes redes sociales y vamos a pasar con Fátima Gómez. Ella dice, mi esposo era residente hace dos años, metió la aplicación y me llegó la aceptación, pero en octubre del 2012 falleció. Tengo dos niñas ciudadanas. ¿Hay posibilidad de que pueda seguir mi trámite, aunque él ya no esté? Señora Gómez y toda otra persona que se encuentre en esta situación, la ley dice que cuando el peticionario fallece, la petición es revocada. Pero existen buenas noticias. La ley también permite que usted pueda revalidar su petición siempre y cuando existan razones humanitarias, como por ejemplo el hecho que tiene dos hijas nacidas acá. Y hay dos requisitos. Número uno, usted ya lo tiene, la petición ha sido aprobada. Y número dos, que tiene que buscar usted un familiar que esté dispuesto a firmar la carta de sostenimiento y esta persona tiene que ser residente o ciudadano. Ok, Cristal Guerrero escribió lo siguiente. Yo tengo una niña de cuatro años y yo duré diez años en Estados Unidos y tuve que salir por una emergencia. Yo intenté regresar y me agarraron. ¿Qué se puede hacer? Mi niña está en Estados Unidos. Toda aquella persona que ha vivido en los Estados Unidos más de un año y abandona el país tiene un castigo de diez años para el cual no existe el perdón por el solo hecho de tener hijos nacidos acá en los Estados Unidos. Existen excepciones, como por ejemplo, si aquella persona que salió del país cuando vivió acá fue víctima de un delito violento y califica para la visa U, se puede pedir un perdón y entonces la persona puede regresar aquí a los Estados Unidos. De otra manera va a tener que esperar un cambio de ley. Norma Leticia Márquez, rápidamente, abogada, porque se nos acaba el tiempo, dice, hola abogada, voy para tres años que me pidieron todos los papeles y no me ha llegado la cita. ¿Qué debo hacer? Hoy en día existen muchas maneras. Primero que nada, ella puede llamar por teléfono a la agencia que está tramitando su residencia. Este número aparece en su recibo. Número dos, ella también puede hacer una cita de Infopass si es que el trámite está pendiente con el Servicio de Migración y Ciudanía o chequear su trámite en la página de Internet de ellas. Gracias, licenciada, y gracias a ustedes por enviarnos sus preguntas y aunque nuestro tiempo aquí en Primer Impacto es un poquito limitado, puede encontrar más información en primerimpacto.com y por supuesto los consejos de nuestra abogada. Pamela. Siempre disponible. Gracias, abogada.